Algo interesante de este tipo de aplicaciones es que está hecha para ser escalable. Un servicio sencillo, un servicio, un lavado clásico, un lavado plazo, un lavado y protección, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya depende del rubro. Este tablero nos sirve para controlar algunas cosas como los usuarios activos que tenemos, los profesionales que tenemos, las solicitudes de servicios y claro, lo más importante para un negocio, las ganancias. ¡Hola! ¿Qué tal, Locor? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. En un video anterior yo te comentaba que Bubble es la herramienta que yo considero que al día de hoy es la más potente para poder crear aplicaciones. Y nada, te decía que aparte de crear soluciones como las propias, como Pi a Pi en el caso, también hay soluciones que hemos creado para clientes. Pues aquí te muestro una de un cliente que accedió a que veamos detrás de escenas de su aplicación. Entonces, nada, quiero compartirlo contigo porque creo que te puede servir o de inspiración o también tal vez un poquito de conocimiento. O si piensas en hacer una agencia de desarrollo de aplicaciones con tecnologías no code, bueno, también, que es lo que hacemos acá. Entonces, aquí nos encontramos con Tersus App, una aplicación de servicios en demanda que conecta personas que brindan el servicio de lavar tus vehículos con las personas que necesitan ese servicio. Y ojo, aquí hay tres roles, el del administrador, el de la colaborador, la persona que da el servicio y el del cliente. Entonces, mira, yo me voy a ir acá, o Appalizer, y ya me comenta que está creado en Bubble, utiliza Strike como pasarela de pago o Paypal, porque nuestro cliente en este caso está en México. Entonces, también enviamos notificaciones PUS como OneSignal y otras cosas que es interesante de ver esta plataforma por dentro, la verdad. Ok, en el desarrollo de esta aplicación, lo primero que nos encontramos es un formato que se adapta a todos los dispositivos. Sí, es Full Responsive. Lo tenemos en una vista mucho más amplia. Ahí se va adaptando. Y también lo tenemos en una vista para dispositivos móviles. Pero Jorge, esto no es una aplicación como APK y lo que sabes que la mayoría quiere. En realidad, sí, estamos creando la aplicación en APK para Android y también la versión de IPA para iOS. Entonces, sí, se puede hacer todo eso. Listo. Ahora, pasemos a revisarla cómo funciona. Yo voy a clicar aquí en Registrarme. Y esta aplicación me pide esta información. Una de las cosas más importantes es el tipo de usuario. Si es el cliente o el profesional. Recordemos que hay esas dos personas, aparte del superadministrador, que ese no va a poder crear una cuenta acá, sino que ya la tiene creada. Nombre, apellido, email, el teléfono, la ubicación y también la ciudad. En este caso, distrito, porque estamos hablando de México. Contraseña, aceptar las políticas de privacidad y registrarnos. Ok. Yo voy a ir a mi editor de Bubble. Aquí ya inicié sesión. O sea, el trámite que tú puedes hacer loggeándote. Bueno, yo lo hice directo porque son con fines educativos. Entonces, estoy loggeado como Enrique, un cliente, el cual puede ver las categorías. Algo interesante de este tipo de aplicaciones es que está hecha para ser escalable. Aquí, si bien ves dos tipos de servicio, podemos agregar más. Pero veamos un poquito más acerca de qué se tratan estos servicios. Vamos a lavado. Y en lavado nos encontramos un servicio sencillo, un lavado clásico, un lavado plazo, un lavado y protección, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya depende del rubro, del modelo de negocio, de lo que el cliente necesite. También tenemos por acá desinfección. Tenemos desinfecciones con químicos y ozonos. Todos estos servicios se pueden incluir. Ok. Entonces, mira cómo vamos acá elaborando estas soluciones para que tú tal vez en un momento pienses cómo adaptarlas. Luego, yo aparte de eso tengo notificaciones, que esto es cuando pido un servicio y ya me llega. La persona que me lo va a proveer. También tengo un menú, el cual tengo la pantalla de inicio, que la estamos viendo, una pantalla de los servicios. Y aquí me muestra tres tipos de servicios. Los que están activos. Actualmente yo pedí que me limpiaran mi camioneta y están activos. Los que están en proceso y los que están finalizados. Ok. Ya que estamos en la cuenta de pruebas y la versión test, no tenemos ninguno. Vamos a irnos también a la parte del perfil. Esto que ves aquí es nuestro perfil de usuario, que es completamente personalizable. Un nombre y un apellido, un número de teléfono, el documento. ¿Por qué? Por las especificaciones que tiene esta aplicación. Lo incluimos. Acá está. Y podemos editar estos datos también. Luego tenemos cosas como la ubicación más precisa. Recordemos que cuando estamos trabajando con aplicaciones que tengan que hacer que una persona se traslade de un lado a otro, necesitamos que todo esté correcto con el tema de ubicación. Aquí lo manejamos. Esta dirección es una de ejemplo, por eso acá sale aquí el mapa. Luego tenemos los vehículos, que esta es una de las funcionalidades claves acerca de este tipo de aplicativos. Si nosotros clicamos acá, vamos a poder agregar un vehículo, el tipo, un auto, por acá agregamos la marca, el modelo, la placa y el color. Y esos datos ya se van a reflejar aquí. Vamos a poder tener más de un vehículo. Acá ya van datos un poco más sensibles como son las tarjetas. Trabajamos con Stripe y con Paypal, en este caso para hacer transacciones seguras y así ya te vas dando la idea de cómo está nuestra aplicación. Por acá, si queremos ajustar claves, también lo podemos hacer. Entonces, este es un vistazo rápido a lo que es el tablero del cliente. Ok, ahora vamos a pasar a ver la parte o el tablero de un colaborador. ¡Genial! Ahora estoy iniciado a sesión como un colaborador, una persona que brinda el servicio para Terzus App en este caso. Y mira, tenemos primero notificaciones. En estas notificaciones vemos nuevas solicitudes de servicios que van llegando. Actualmente las notificaciones que nosotros podemos aceptar si llegara un servicio en este momento, pues eso lo veríamos acá. Estoy logueado como Ángel y también Ángel tiene su menú. Lo primero que tiene es la disponibilidad de poder brindar el servicio en este momento, estar activo o no. Esa es una distinción clave de este tipo de aplicaciones. Luego tenemos el tema de los servicios. Aquí para el colaborador constan dos servicios. El que está en proceso, después de que ya lo acepta, y el que está finalizado. Luego también tenemos el perfil, que ya lo revisamos. Otras cosas como las notificaciones. Acá ya me comenta que no hay nuevas notificaciones. Por otro lado tenemos también los reportes, ya que es interesante nosotros conocer cuánto es lo que estamos facturando con estas aplicaciones. Ya que no tenemos data cargada, aquí lo vemos como vacío, pero esto te genera estadísticas o te genera conocer los números que estamos manejando. Las comisiones que va ganando este colaborador. Después de esto ya podemos salir y nos quedaría algo más. Te comentaba que tenemos tres perfiles en este tipo de aplicaciones. ¿Cuál nos faltaría? Claro, el de el administrador de la plataforma o los administradores de la plataforma. Y aquí, como ves, ya la cosa cambia. Lo que estamos viendo en pantalla es un tablero de administración. Este tablero nos sirve para controlar algunas cosas como los usuarios activos que tenemos, los profesionales que tenemos, las solicitudes de servicios. Y claro, lo más importante para un negocio, las ganancias, los ingresos que tengamos. Luego ya tenemos más información. Y claro, todo esto es personalizable porque trabajamos en una plataforma como Google que nos permite poder agregar nuestras propias analíticas y demás. Mira cómo aquí debajo de mí tenemos los tipos de servicios que más están vendiendo. O todos los servicios en realidad, pero están categorizados y podemos ver cuáles están con más demanda que otros. Eso puede ser interesante para Business Intelligence. Es decir, hacer analítica con base a los resultados y poder mejorar el negocio. Después de ver el dashboard, vamos a ver las solicitudes. En este apartado nos encontramos con las solicitudes de servicios, su estado y si se ha pagado o no por ese servicio. Pasemos a ver también la sección de usuarios. Ok, por aquí encuentras esa información. Luego tenemos también otra sección de profesionales y algo que debe sí o sí tener este tipo de aplicaciones es la funcionalidad de rating. De poder calificar el servicio y calificar al profesional en este caso. También activarlos, desactivarlos, poder eliminarlos de la plataforma. O tener el reporte de ganancias de un colaborador. Ahora vamos a clicar aquí y ya nos pregunta en qué fecha quiere saber ese dato. Una fecha posterior. Vamos a poner una fecha como esta y aquí ya tendríamos un índice de los resultados que vayamos generando. En mi caso lo marca cero porque nuevamente te comento que en esta versión no tenemos los datos más que los de prueba que se hizo una pequeña depuración. Te comentaba que también podemos agregar servicios personalizados a esta aplicación y para eso tenemos una sección llamada categorías en la cual tenemos lavado y desinfección. Pero esto puede ser cualquier tipo de servicio de categoría porque esta aplicación lo genial es que puede ser adaptable para la persona que está brindando un servicio de mensajería, para la persona que está brindando otro servicio en demanda como se les conoce a estos, de limpieza. Se me ocurren muchas ideas. Pero bueno, pasemos a las subcategorías que son las opciones que vimos dentro de estas categorías principales. Esas también las podemos crear, las podemos editar y las podemos borrar. Eso es lo que hacemos en un tablero de administración. Y claro, ojo, te recomiendo que siempre el tablero de administración lo veas en una pantalla como esta, grande, porque la idea es tener toda la data ahí más que nada en el dashboard para saber qué es lo que está pasando en tiempo real. Tenemos también después los servicios, tenemos un registro de servicios, todo está paginado y luego una configuración. ¿Qué te encuentras en las cosas como configuración? Esta parte es interesante, ¿no? Lo primero son contraseñas para que el administrador pueda gestionar esta sección. Lo siguiente es poder ajustar las claves de los usuarios. Y esto es muy delicado, ojo, esto es solo cuando te lo piden, ¿sí? En el caso de que una persona esté trabajando contigo como colaboradora y olvide mi contraseña y no sé, pasó algo ahí. ¿Puedes ayudarme con eso? Al superadministrador. Ok, te podemos ayudar enviándote el correo para que tú puedas actualizar la contraseña. Acá puedes también mostrar las ganancias de un usuario. Luego, te comentaba que el tema de los pagos se están manejando cosas como pasarelas de pago como Stripe, como Paypal. Para esta solución se tuvo que desarrollar un poco el tema de los plugins, ¿sí? Hay algunos, pero necesitan potencia. Entonces, por eso es un poquito delicado. Pero aquí ya te enseñamos incluso a trabajar, si queramos una serie de videos para poder trabajar con Paypal en los pagos. Tú puedes activar o desactivar estas opciones de pago y sin más tenemos la opción de salir. Ok, entonces todo esto, todo esto que te acabo de comentar es más o menos las secciones que tenemos. Si te fijas son tres aplicaciones, tres grandes aplicaciones que están contenidas en una sola aplicación, un solo desarrollo en Bubble. Vámonos allá para que veas el detrás de escena de cómo viste esta plataforma. Lo primero es, y esto es un poquito contradictivo cuando estamos iniciando, toda la información está contenida en una página de índex, una página de inicio, la entrada, y otra página de administración. O sea, separamos esos dos tableros porque este de acá está optimizado para que se vea una pantalla completa, como debe ser un tablero de administración. Y esto de acá contiene la versión del cliente y la versión del colaborador. Está hecho como SPA y una página de varias páginas. Son conceptos un poquito ya más, no me quiero envolver mucho en eso, pero darte solo la idea. Acá es donde están las aplicaciones que se ven en móviles y las podemos optimizar y luego crear APK y todo lo demás. Y acá es donde está el tablero de administración. Pasemos un poquito a ver lo que hay en el índex. Y si te fijas, esto está en blanco. ¿Pero por qué está en blanco? Bueno, porque hemos utilizado lo que son los grupos. ¿Ok? Dentro de los grupos nos encontramos con mucha, mucha, mucha cantidad de información. Y aquí tú ves principalmente dos cosas. Grupos, 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 grupos flotantes que también son grupos. Por ejemplo, lo voy a activar. Mira qué pasa. ¿Sí? Y también tenemos pop-ups. Pop-ups como qué? Como el de registro de usuario. Que lo vamos a activar. Mira, ya lo ves ahí. ¿Sí? Así se ve el pop-up cuando estamos en una pantalla de escritorio. Que esta aplicación también se ve bien cuando estamos en escritorio nuevamente. Entonces todas estas cosas las trabajamos acá. No sé exactamente qué más mostrarte para que no bombardearte con tanta información y que te lleves algo, ¿sabes? Por ejemplo, aquí esto es una buena práctica en la cual se segmentan todo lo que son los flujos, las acciones. Están seccionadas por lo que es la administración, lo que son checkbox o verificaciones. También tenemos lo que es el menú, el menú del admin, el menú profesional segmentado acá y usuarios. Basámonos a usuarios, que es la parte como más core, la parte principal de nuestra aplicación, ¿no? Y acá vemos muchas acciones en los flujos de trabajo. ¿Sabes qué? Si me pongo a explicarte esto, va a ser muchísima información. Si no has revisado nada de Google, muchísimo más, revísate el contenido que tenemos por acá en el canal. O si no, lo que tenemos también ya en el curso de novato a experto en Bubble. Porque hay mucha tela para cortar aquí. Hay muchísimo. ¿Ok? Y ojo, un recurso también que utilizamos mucho, que sí se requiere, son el tema de los plugins. Sí, aquí utilizamos una cantidad de elementos que nos ayudan a que esta aplicación realmente funcione. Y no es que utilizamos todos estos, ¿no? Te comento. Utilizamos algunos, pero ya tenemos una lista de plugins que los vas a utilizar en las aplicaciones que crees. Entonces, por eso están listados aquí. ¿Ok? Y estos nos ayudan a que nuestra aplicación tenga más potencia, más funcionalidad. Esto como tal ya está lanzado. Yo te estoy mostrando esto porque nos dieron apertura a un cliente. Nos dijo, a mí me encantó el trabajo que ustedes hicieron. Y nada, por mí pueden abrirlo para que más gente vea qué es lo que pueden hacer. Genial. Y la idea es que acá hagas preguntas de, más o menos, de cómo va esto para que, nada, tú también puedas aprender a crear este tipo de aplicaciones que son más robustas. Pero hay una demanda grandísima, diría yo, en el tema de este tipo de aplicaciones personalizadas. Seguro que con lo que te muestro ahora, te quedas como que quiero saber más. La verdad es que esto es muy extenso como para explicar todo lo así en un corto video. Pero mira, tenemos la comunidad, tú haznos preguntas ahí si las tienes. Y nada, por acá encantados de poder ayudarte yo, Cristian, Camaleón, como está en la comunidad también. Con él trabajamos en este tipo de herramientas. Ahí te podemos ayudar. Entonces nos vemos en un siguiente video. Y espero que tú también te pongas a crear estas soluciones que el mercado demanda y que nos ayudan a que como Latinoamérica tengamos más acceso a tecnología. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.